Soy nacido en Huelva, soy nacido pero mis padres viajaron hasta, buscando evidentemente trabajo, hasta Gerona, Jansá y vine con, tenía nueve meses, nueve meses entonces, evidentemente, soy nacido en Huelva pero soy ampurdanés, y de Jansá, evidentemente. Yo, como te he dicho, empecé en un jovencito con 11 años, primero, también porque va bien, no es nada malo, tampoco es que haya dicho, oye, mis padres me han puesto a trabajar, no, pero sí que éramos una familia numerosa, de seis hermanos, entonces una judicia no va mal, y entonces pues cada, pues cada verano pues siempre hacía esto, en la época estival, pues ayudar a la familia, y a partir de aquí, pues cuando acabé los estudios, pues ya, no, cuando ya hice un poquito mayor, pues hacía ya época estival, y los fines de semana, y sí que lo que me ha enseñado pues todo este periodo es, por ejemplo, pues, pues, que la vida es importante, que las personas son importantes, que hay que ser humilde, que hay que ser trabajador, constante, estas son las cuatro cosas que he ido cogiendo a través del tiempo, ¿no? Y yo, o sea, yo llegué a casa, a nuestra casa, pues, me parece que eran ochenta, siete y tres, una cosita así, y evidentemente era un, llegué para hacer una ayuda en Semana Santa, estaba haciendo el servicio militar, y, y me enamoré de mi mujer, ¿no? Monse, y, y, y era un espacio de temporalidad, que es lo que se hacía mucho en la Costa Brava, ¿no? Se abría cuatro o cinco meses de verano, y durante el invierno, se recogía en el invierno en casita, ¿no? Todos recogidos y tal, porque, porque no existía nada más, a nivel, ¿no? Pocos locales y tal, pues, tampoco había mucha vida para todo el mundo. Y decidimos, pues, dar un paso adelante, ¿no? Yo siempre he sido una persona, por ejemplo, me ha gustado mucho, por ejemplo, la pintura, me ha gustado el dibujo, me ha gustado la pintura, me ha gustado el cine, me gusta plasmar momentos, no sé. Y siempre, pues, que tal, no sé, la sensibilidad siempre ha ido conmigo, viajando conmigo. Y, y yo, lo que me hizo cambiar mi forma de entender la gastronomía y de hacer, sobre todo fue, pues, el Calamo Joy, el Bulli, ¿no? Me hizo ver, porque, que hay otra manera de, de, de llegar a los comensales, de hacer felices a las personas, a través de la gastronomía, cocinando. Y esto fue lo que me hizo cambiar mi, mi manera de entender la gastronomía. No sabemos vender, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy dulce de la gastronomía a nivel mundial, ¿no? La gente viaja, viaja expresamente a comer a nuestros restaurantes, ¿no? Viajan para comer al Seller, viajan para comer a un montón de restaurantes. Yo creo que esto es reflejo de que se están haciendo bien las cosas y que hay camino por delante por recorrer, ¿no? Y lo bueno es las personas que estamos saliendo, ¿no? Yo creo que nosotros llegamos hasta Berlín a un hotel bastante gastronómico, muy fuertemente arreglado la gastronomía, por ser una estrella en el primer año. Vecinos de la Embajada Española. Vecinos de la Embajada Española. O Nacho, mira, Nacho Marzano, Marco Morana, Vierta en Londres, se empieza, ¿no? José Andrés en Estados Unidos está triunfando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El Selleróga está fuera, hay mucha gente, en EcoH está fuera. Estamos saliendo y esto es bueno, esto es bueno, muy bueno. Porque al final es marca de España. Y la gastronomía es cultura. Y la cultura es conocimiento. Y el conocimiento es saber, abrir las puertas. Entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Y espero que sigamos haciéndolas así, de bien. Al final nos movemos por emociones. ¿Mi misión cuál es? Pues es la que me gusta hacer. Que es cocinar, enseñar, hablar, transmitir, hacer recetas. ¿No? Ser comunicativo. Llegar, que las personas que están con nosotros nos entiendan y quieran ser como somos nosotros, como gestionamos nosotros nuestros locales. Y al final pues dedico pues el lunes, el día que tengo cerrado nuestra casa, lo dedico en Barcelona. Viajo a Berlín pues cada 20 días. Estoy aquí dos días. Que viajo normalmente un domingo, domingo, lunes, martes. Estamos hoy aquí por calendario y tal. Y con lo bonito que es esto, ¿no? ¿Para qué vamos a dormir? Si yo pudiera decir no dormir, no dormiría. Y eso que es muy plástico, pero dormir, ¿eh? Pero es maravilloso disfrutar de la vida. Y la vida es corta, no es muy corta. Al final todo es, son pam, pam, dos fotos. Entonces vamos a disfrutarla al máximo, ¿no? Y rodearnos dentro de las posibilidades de las personas que queremos. Hostia, pues ¿sabes qué es lo maravilloso? Este oficio y el haber hecho cosas me ha dado oportunidades de conocer gente maravillosa. O sea, yo tengo chicos que han estado conmigo, ahora ya no están conmigo, están en otros sitios. Que están de jefes de cocina, tal. Que hablamos y nos vamos a ver, comemos juntos. Y que me llaman y que se preocupan por mí. Que aquí hay que decir que algo bueno he hecho. No a través de la gastronomía. No a través de la gastronomía.